bendiciones amados hermanos bienvenidos a mi canal nuevamente la tertulia de la noche quiero compartir un sentir que me acaba de poner me acaba de poner el señor en mi espíritu este la familia es la base de la sociedad eso lo dicen todas las constituciones de todos los países adán y eva fueron constituidas como la el primer matrimonio en la sagrada escritura y como quien dice la primera constitución de la familia porque les hablo de esto porque miras hermano lo que va a venir en todo el mundo entero lo que va a suceder mejor dicho en todo el mundo entero en estos últimos días del 2022 en el año 2023 2024 lo que va a acontecer se necesita que las familias sea de la nacionalidad que sea sea de las creencias que sea de las religiones que sea la familia debe permanecer unida señores los que vienen el mundo no va a ser fácil pero si la familia está unida podrán resistir combatir lo que se avecina si la familia está unida pero unida como en amor en solidaridad en hermandad unanse como familia echen a un lado las diferencias y unanse como familia porque lo que se avecina no va a ser fácil señores no quiero meterle miedo tampoco pretendo ser un profeta del desastre no me gusta eso pero cuando yo les tengo cuando yo les tengo que hablar de parte del eterno ustedes saben que les soy muy claro y muy crudo una 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 unanse si su familia está en otros países si usted está en otros países le está yendo mal vuelvas a su país que bien o mal usted va a estar en su casa con su familia 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 y lo demás es puro cuento entonces llamo la unión familiar en todo el mundo unanse a la oración en su casa a la intercesión para que dios meta su mano allí lo que viene no va a ser fácil señores créanme eso fue todo amados hermanos bendiciones que tenga usted muy buenas noches eso fue todo amados